El 16 de septiembre de 1810, llevando un estandarte con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, Hidalgo lanzó el llamado Grito de Dolores, que inició la revuelta, y acompañado de Allende, consiguió reunir un ejército formado por más de 40.000 mexicanos. Tomó las ciudades de Guanajuato y Guadalajara en el mes de octubre, pero a pesar de sus éxitos, Hidalgo no consiguió llegar a la Ciudad de México. El 17 de enero de 1811, fue derrotado cerca de Guadalajara, por un contingente de soldados realistas en la batalla del Puente de Calderón. Hidalgo huyó hacia Aguascalientes y Zacatecas, pero fue capturado y juzgado y condenado a muerte. Su cabeza, junto con la de Allende y otros insurgentes, se exhibió como castigo en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato, Tras el establecimiento de la República Mexicana en 1824, se le reconoció como primer insurgente y padre de la patria. El estado de Hidalgo lleva su nombre, y la ciudad de Dolores pasó a llamarse Dolores Hidalgo en su honor. El 16 de septiembre, día en que proclamó su rebelión, se celebra en México el Día de la Independencia. ¡Viva México! ¡Viva México! Si la de Linda me bloquea en su Facebook, la buscaría en el Twitter o Instagram. Si no la encuentro, la busco por MySpace. Si no la encuentro, la voy a googlear. ¡Es el 20!